... Nos encontramos bien, hoy sería completos, satisfechos con este viaje. Realmente fue muy emotivo, hablo en mi forma personal, pero yo sé que también esto le alcanzó a mis otros compañeros que fueron conmigo. Me abrió la mente de otra manera, las islas están muy cambiadas, no son las islas que vimos en el 82. Yo si bien no participé de los combates de batalla, en el campo de batalla, pero hoy pude reconocer grandes lugares, grandes puntos donde estuvieron nuestros soldados, nuestros héroes. Y también me tocó vivir un poquito el frío de las islas. Si bien nos tocaron días bastante lindos, pero por ahí se nublaba, había un poquito de agua-nieve, un poquito de nieve, se cortaba y así. Pero bien, gracias a Dios, bien. Cuando iban en el avión, no llegando hasta el lugar, ¿cuál era tu pensamiento? ¿Qué te pasaba por dentro? Bueno, cuando el capitán de la aeronave anuncia que estamos haciendo aproximamiento a las islas, que ya las podíamos visualizar, me tocó. Justo viajabas del lado de la ventanilla, así que pude firmar las islas con mi celular desde arriba. Fue una gran emoción verlas desde arriba. Ya me emocioné, me quebré en la grabación que estoy haciendo, en el audio sale, estoy medio quebradito ahí, pero bueno, fue mucha emoción. Y bueno, el arribo a las islas, no arribamos al mismo aeropuerto que lo hicimos en el 82. Arribamos directamente a la base militar que tienen ellos hoy. O sea, están muy bien armados hoy, armados en todas las formas. Hay alrededor de más de mil militares, soldados. Son los datos que nos dieron los mismos guías nuestros ingleses, ¿cierto? Tenemos que creer, quizás pueda haber más. Ahora, esta sensación que deben tener, primero todos los argentinos, y más los excombatientes que lucharon por las islas. El hecho de tener la esperanza de que en algún momento las islas van a volver a ser argentinas. ¿Qué les pasó a ustedes estando ahí? ¿Es la misma sensación o se llevan algún tipo de excepción? No, en mi caso fue al arribar a esa base y al ver lo que vi, fue como que me sacaron una venda de los ojos y pude ver una realidad. Dura, pero una realidad. Y hoy me animo a decir que yo por lo menos no lo voy a ver, que nuestras islas se recuperen en forma diplomática. Es muy, pero muy difícil, muy difícil. Porque, ya te digo, han crecido mucho las islas en todos los aspectos. Hay muchas viviendas, energía eléctrica. Habían líneas eléctricas por en medio del campo, donde nosotros no veíamos nada cuando fuimos, porque yo tuve la oportunidad de sobrevolar las islas con helicópteros y no había tanto. Entonces, hoy yo creo que no tengo la esperanza de que algún político que haga alguna campaña con esto diciendo voy por las Malvinas, las Malvinas son nuestras, es muy difícil, es muy difícil. Es más, disculpame, es más, te comentaba también hace un rato que vimos una información que lo tienen en el museo de ellos, un referéndum que se hizo en el 2013, que fue cuando más se empezó a mover el tema de Malvinas acá, diplomáticamente, que hubieron muchas noticias que se estaban haciendo ciertos movimientos diplomáticos para reclamar las islas. Y ese referéndum, la votación fue un 92% de los habitantes votaron. Bueno, el resultado del referéndum, la pregunta era sencilla, si desean que las islas sigan siendo gobernadas por los ingleses, sí o no. El resultado fue 99,8% por sí. Si no tenemos ni siquiera una esperanza en ese porcentaje, porque si hubiera sido más bajo, un 60 o un 50-50, podríamos decir que tenemos esperanza, porque la gente no está conforme, con lo que Inglaterra le está ofreciendo, pero es todo lo contrario. Están felices y contentos porque están siendo muy bien ayudados por Inglaterra. Bueno, Roberto, más allá de esto, el balance en sí, más de las cuestiones que nos están mencionando, para todos fue una mezcla de emociones, pero en realidad era un sueño, ¿no?, que se logró cumplir. Sí, sí, realmente es un sueño, y hoy puedo decir que cuando volvíamos decíamos a los cuatro misión cumplida, misión cumplida porque habíamos podido ir a conocer los lugares donde estuvieron nuestros soldados, y era una forma, en la mía personal, era una forma de decir honrar y darle gloria a esos soldados, poder estar en esos lugares, poder pisar la misma tierra que ellos pisaron, y bueno, encontrarme con los prestechos de los pocos, prestechos de guerra que quedan en el lugar, y así que fue emocionante, muy emocionante, y gratificante también porque en mi caso es como que me llenó el alma, y estoy más tranquilo, y hoy sí digo, todo lo que podemos hacer desde acá, del continente, es para recordar y en la memoria a esos 649 que quedaron en Malvinas, 649 argentinos que derramaron su sangre en aquella batalla, injusta o no, pero realmente la pérdida fue de seres humanos, hoy veo que nosotros hicimos mal en mucho tiempo en querer inculcar en las escuelas, en nuestros familiares, en nuestros descendientes, de que tenemos que tenerle bronca a los ingleses porque nos arrebataron una vez más a las islas, son seres humanos como nosotros, y también tuve la posibilidad de visitar el cementerio de San Carlos, donde están los ingleses, gracias a Dios me permitieron elevar una oración, a Dios por las familiares de esos soldados ingleses, porque sabemos que los cuerpos ya descansan en tumba, y bueno, será cuando regrese Jesucristo a la tierra, cuando esos cuerpos se levanten, porque eso está en la Biblia y va a ser así, y obviamente con todo el respeto les pedí permiso, sin querer afanderlos, y me autorizaron, me dijeron que sí, que no había problema, que lo podía hacer, había un inglés que entendía bastante el castellano, el otro era en media lengua, pero bueno, le dije arrimate, que quiero que escuches lo que yo voy a decir, lo que yo voy a expresar, y para que le pueda transmitir al otro, nosotros no vamos en son de guerra, sino que vamos en son de paz, y querer unir más, unir más a los pueblos, a las personas, así que muy agradecido también a la comunidad de Catriel, al intendente, a todo su equipo, toda esta gestión que hicieron, para que pudiéramos ir a cumplir este sueño, que siempre estuvo en nuestra mente, en nuestro deseo, y en este capricho de rojas que decía, con pasaporte no voy, y hoy tengo que aceptar, de que yo estoy yendo a otro país, donde necesito entrar con una documentación, llamada pasaporte.